Bueno, mi nombre es Angie Uriñez, soy médico veterinario, trabajo en Bogotá y somos de Bogotá. Mi nombre es Oscar Camilo Montaño, soy médico veterinario también. Somos padres de dos gordos increíbles, uno de cuatro años, otro de dos añitos. Nosotros pues desde hace aproximadamente un año estamos interesados en viajar a Canadá, pues obviamente para establecer una vida y empezamos pues a participar en varias charlas que pues daban cada... pues nosotros lo veíamos cada 15 días más o menos, en los cuales ya después de un tiempo empezamos a intentar participar, pero pues nos damos cuenta que el tema era muy rápido, o sea, era de contestar casi que cuando ni siquiera se había acabado la pregunta. Entonces, pues ya nos pusimos de acuerdo en... colocamos por YouTube por el televisor de nosotros, YouTube por el celular, Facebook por el celular de Angie y comenzamos a identificar más o menos porque cuál iba un poco más rápido y cuál iba un poco más lento. Entonces ya al darnos cuenta cuál iba más rápido, entonces ya sabíamos que teníamos que contestar por una de esas dos plataformas. Entonces, pues más que todo esa fue la dinámica. Ya esperar más o menos la pregunta y tratar de responder lo más pronto posible. Nuestras felicitaciones a Cade y Canadá por estos 25 años, por estos 25 años de los cuales han hecho un gran trabajo de estar cumpliendo sueños a la gente que tanto lo necesita. Y de verdad que para nosotros es muy gratificante contar con esta gran empresa. Gracias a ellos, pues somos los primeros ganadores de esta visa soñador y realmente nos encontramos demasiado contentos porque nuestro sueño claramente es viajar a Canadá. Queremos invitarlos a todos a que participen en estos concursos que está haciéndose ahí Canadá. Que venden a todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Y vean toda la charla desde el principio. Crean que es fácil ganar, no es muy difícil. Solamente hay que ponerle cuidado paso por paso y verá que ustedes van a hacerse acreedores a un gran premio como el que nos dieron a nosotros. Los invitamos porque ese es el comienzo del sueño. Ese es el comienzo de poder viajar. Ese es el comienzo de poder ir a buscar un mejor futuro. Entonces, los invitamos y muchas gracias a Canadá porque gracias a ustedes vamos a cumplir nuestro esfuerzo.